¿Cómo les va amigos? ¿Cómo andan? Acá vengo a cubrir el torneo al pejerrey de mayor peso por tercetos en Laguna La Brava tercer intento ya que el clima no ayudó las otras dos veces anteriores hoy hay viento, bastante, pero no tanto como la vez anterior que realmente tuvo que suspenderse fíjense el ruido que hacen los eucaliptos con el viento bien así que esta es la tercera el tercer intento vamos a ver cómo sale por lo pronto veo un poquito menos de gente una lástima es un lindo concurso son se convoca a tres amigos para participar en una salida de pesca pero con un premio muy importante son 300 mil pesos al ganador el pejerrey más grande o sea que hay un problema de cantidad acá hay un problema de tamaño vamos a ver la laguna vamos a ver la laguna cómo se la ven vamos a ver la laguna cómo se la ven vamos a ver vamos a ver ya están saliendo vamos a ver la laguna 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y así fue el comienzo, la alargada de este concurso de pesca al pejerrey de mayor peso por tercetos que tiene un premio muy interesante pueden ver la convocatoria hay una gran cantidad de botes no se cuantos hay pero creo que debe haber alrededor de 40 pero ahora lo vamos a averiguar bien realmente muy lindo lástima que hay un poquito de viento pero eso nos va a empañar creo que va a haber muy buenos pescados vamos a ver cómo nos va y es una linda oportunidad para testear qué pescado hay en la Laguna La Brava cuál es el tamaño, digamos porque vamos en busca de eso muchísimas embarcaciones aquí hay algunos con problemas en los motores rezagados y algunos con los terremos también vamos a ver cómo les va vamos a ver cómo les va vamos a ver cómo les va esta es el punto vamos a ver qué vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un centro de la Bueno, ahí se lo ve, la gran mayoría de los botes se han refugiado del viento más grande en la sierra, contra esa enorme ladera de la sierra de la Laguna de la Brava, están todos, ahí lo ven, buscando un poco de reparo y esperando el momento en donde puedan cambiar de lugar, quién sabe, el pescador siempre tiene esta esperanza si el viento calme o mejore su suerte, así que ahí están todos apiñados por ahora, ya se van a desparramar y buscar su propio lugar para encontrar el pejerrey de mayor peso en Laguna de la Brava, por Terceto, en Balcante. Hola amigos, los quiero invitar a suscribirse al canal de YouTube de Acuariano Pesca. Tienen directos todos los martes a las 21 horas y varios vídeos por semana. Escasos 15 minutos que dio comienzo el torneo de pesca al pejerrey de mayor peso en Laguna de la Brava, alrededor de 80 embarcaciones, realmente increíble la cantidad de embarcaciones, si bien el viento fue bastante intenso, muchas embarcaciones se dieron cita acá en esta laguna para poder asistir a este concurso, por Tercetos, embarcado al pejerrey de mayor peso. Pueden ser tres amigos que concurran en una embarcación, realmente es una modalidad muy agradable, muy linda, porque te permite compartir con tu amigo una jornada de pesca y realmente se lo disfruta y mucho. Así que aquí estamos, miren... Un marco increíble de esta laguna, que es soñada. Bueno, encontré un lugar al reparo, hay poco viento acá reparado por los árboles que tengo a mi espalda. Este es el sector público de la laguna de la Brava, ahí es donde ven los banquitos, que da a la costa de la laguna, donde pueden ver las embarcaciones, en el fondo la sierra. Y en realidad, este va a ser el fin del video, por lo menos hasta acá. Hemos cubierto la primera parte del concurso de pesca, la puesta en el agua de las embarcaciones, la bomba de estruendo y el comienzo de la pesca. Hay cerca de 80 embarcaciones, realmente muy buena convocatoria, a pesar de que es el tercer intento para previstar este torneo por el Mike Lima. El día de hoy también hay viento, pero... Vamos a ir para acá. El día de hoy también hay viento, pero está mucho mejor que las jornadas anteriores. Así que estimamos que va a haber una buena cantidad de pejerreyes. También va a servir para sondear qué tamaño de pejerrey está saliendo en la laguna en estos momentos. Y el pique, ¿cómo está, no? Esta es la parte pública, se puede venir a acampar tranquila, a acampar no, a pasar la tarde, a tomar unos mates, a estar cerca de la naturaleza y poder compartir una linda vista con toda la familia, amigos. Un lugar que está muy cuidado como lo ven, pasto cortito, hay mesas y asientos para poder disfrutar del lugar. Y realmente está muy, 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 muy. Acá vemos una embarcación y ya vamos a chusmearla. A ver que se vea, uy, cómo está ahí. A ver que se vea, uy, qué, muy, muy, muy. Después de los temporales hubo, miren, normalmente hay agua hasta ahí, está muy, muy baja la laguna. Bueno, como les decía, este prejuicio, al final de esta parte del torneo, del concurso, no es un torneo, es un concurso de pesca al pejerrey de mayor peso, así que recién entraron, así que va a pasar alrededor de, creo que son media, once y media, a las doce y media termine el concurso, y ahí veremos los resultados. Por ahora les digo hasta luego, gracias por vernos y no se pierden el próximo episodio, vamos a ver cómo fue, cómo resultó este torneo de pesca. Chau. 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 Chau.